Hola, hola, estamos en nuestro tercer día, hemos venido a la Baidaran a hacer la ferrata de Poi de Una, que es un 2300, que ahí la tenemos, ahí vamos a subir, por ahí, por ahí, por ahí, hasta arriba. Estamos en un pueblecito súper bonito que se llama Una, ahí tenemos al máster que se está preparando. Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Mirándose la de Poi de Una, que se lo puse muy bien. Bueno, estamos ya aquí, acercándonos al segundo tramo, este pasito ya empieza a tener una verticale interesante. Maravilloso, 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 qué bonito, el Valle de Aran. Hasta luego, Luca. Hasta ahí arriba, por no nos queda más. Venimos de la verticaleta, y vamos a ir, con calma y serenidad. Bueno, por ahí va la escala. Ahí arriba. Por ahí va la escala. ¡Cuál es la escalera! ¡Eso! Guapo, guapo. Claro. Esto es cómodo ahí. Mucho. Aquí tenemos la santoquilla. Pasando un pequeño volado. Una máquina. Tiene un escaloncito detrás, ¿eh? Un peldañito detrás. Ahí está. Ahí está. Es aquí. Esto es muy grande porque ya hemos visto la pared de esta, pero bueno. Podría ver que la santoquilla viva para allá. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No? ¿No? ¿No, no, no? ¿No? No, 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 no. ¿Qué ha quedado aquí? Me ha volado, pero bueno, me ha asegurado. ¿No, no, 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 no? ¿Qué ha quedado aquí? ¿Qué ha quedado? ¿Qué ha quedado aquí? ¿Cómo? Vamos a hacer la calera. Ahí está, la campeona, ¿como es eso? ¿La sensación es buena o no? Ay muy bien, la campeona. Muy bien mi amor. Me pongo a mirar abajo, ¿eh? Muy bien, una campeona. ¿Está bien? Muy bien. Muy bien mi amor, muy bien. Cada día más. Sí, ya estoy arriba. Vale. Maravilloso. Bueno, allá vamos. 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 Bien. ¿Cómo se mueve esto, no? ¿Cómo se mueve esto? Ya queda poco. Esa es mi sombra. Bien. 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 ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! ¡Una pasada! ¡Vamos a seguir grabando vídeo! ¡Sí señor! ¡La campeona! ¡Como una campeona! ¡Mírala! ¡Como una campeona! ¡Sí señor! Creo que te voy a ver un poco para hacer lo mejor ¡Seguro! ¡Maravilloso! ¡Seguro! ¡Bueno! ¡Hasta ahora! Aquella que me ha que ir a ver es y esa es el Valle de Aran ¡Me encanta! ¡Maravilloso! ¡Vertical! ¡Vertical! ¡Un poquito! Intenta relajarte porque caerte a los lados en principio no te cae ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Y hasta ahí tenemos que subir! ¡Sí! ¡Unas palabras! ¡No puedo! ¡No! ¡No podría ser sonar bonita! ¡No! ¡No podría ser sonar bonita! ¡Me da como! ¡Mira el Valle de Aran! ¡Mira un glaciar! ¡Que bonito! ¡Que bonito! ¡Esto es precioso! ¡Como me gusta Zaragoza! ¡Mi amor! ¡Estamos como un cencerro! ¡Hora de... Y te reconozco que ahora mismo tengo mucha miedo! ¡No se mueve esto! ¡No se mueve esto! ¡No! ¡Madre mía! ¡Mada ji! ¡Como un cencerro! ¡Yo te reconozco que ahora mismo tengo mucho miedo! ¡No! 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 Yo estoy hablando aquí como si no pasara nada, pero vamos, estoy cagado, estoy cagado, no puedo más que caiga los bomberos. Madre mía. Ya tengo un problemilla. He dejado de grabar. Madre mía, para habernos matado. Ya tenemos la campeona, superando los primeros pasos del tercer nivel. Y nada, ya hemos subido un montón. Hay una campeona, sí señor. No es fuerte, no sé. Venga. Bueno, pues nada, ahí tenemos a la gran Sandra. Superando a este ferratón. K4. Y ahí. Una campeona. Una campeona. Muy bien mi amor. Muy bien. 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 ¿Has echado un techo? Bien. ¿Has echado un techo? Guau. Y todo esto nos queda. Aquí está. Señor. Sí, señor. Ay. Y a ti. Venga, ánimo. No. No. Bueno. Última bola. Ya no queda nada. Esto es duro. Me cojones. Ya está. Ya está superado. Ya está superado. Bueno. Ya está. Poquito a poco. Con calma y serenidad. Mueve, pero tú tranquilita. Esta va a ser. Vamos a sacar una foto. Va a ser tu nueva foto de perfil. Bueno. Pues ya nos queda menos. Bien. Maravilloso. Maravilloso. Bonito el Valle de Aran. Como me gusta. Mira guapa. Adiós. Bueno, bueno. Valle de Aran. Último tramo. Escalerita. ¿Cómo se menea esto? Maravilloso. 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 Qué mal que estas cosas aguantan. Qué menos mal que estas cosas aguantan. Qué menos mal que estas cosas aguantan. Bueno. Pues nada. Ya nos queda menos. Maravilloso. Maravilloso. Me ha dado un montón de miedo, pero eh. Casi abortamos. Casi abortamos. Casi abortamos misión. Y nos hubiéramos arrepentido. Porque mira que distas hay. Estamos casi arriba del Pueyruna. Ay, qué bonito. Por 1200. Y estoy de ventaja. Y aquello es un glaciar. Y aquello es un glaciar. El Valle de Aran. Maravilloso. Maravilloso. Maravilloso.